En este lugar reposan muchos de nuestros sueños, aquí el dolor de la partida todos los días se repite, es el lugar de la ausencia del ser amado. Según los que saben, todo pueblo o ciudad que se preside serlo, deben tener su iglesia, su mercado, su plaza, escuelas, hospitales, su zona de tolerancia y más que nada su panteón municipal. En el caso de este lugar con nombre de apóstol, el Camposanto está ubicado al sur de la cabecera municipal, por el rumbo del camino alejido de San Esteban. Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí. Nadie sabe con precisión cuántos cristianos están sepultados en ese lugar. Dice el hijo de Bruno Dávila, el panteonero. Él heredó el pico y la pala de su padre, y hoy como su padre, don Bruno Dávila, él se dedica a enterrar gente. En este panteón, comenta, se sepultan arriba de 250 personas al año, si no es que más. Son cuatro generaciones de su familia que se dedican a este noble oficio de enterrar a la gente. El panteón de San Pedro oficialmente fue delimitado en 1894. El profesor José Reyes Mireles, primer cronista de esta ciudad, dice que fue don Santiago Pescador, el principal promotor de la delimitación del camposanto, y que paradójicamente, después de aquel acto oficial, él fue el primero en ser sepultado en este lugar. Santiago Pescador, cuentan, murió asesinado por unos bandidos que asolaban la región. Pero ese no fue el primer muerto que hubo en San Pedro. El primer difunto, oficialmente anotado en el registro civil, fue don Jerónimo Berlanga, uno de los fundadores de la colonia agrícola de San Pedro, quien fue asesinado de una cuchillada. De las causas del homicidio se dijeron muchas cosas, que si lo había matado otro de los fundadores por un lío de faldas, que si lo asaltaron, la verdad, solo Dios, el difunto y su asesino o asesinos lo saben. El Poblado Agrícola El Poblado Agrícola El Poblado Agrícola de San Pedro, pronto pasó de ser colonia a villa, y en esos años, la población aumentó. Vino gente de muchas partes, no solo de México, sino del mundo. Y las tumbas de muchos de ellos quedaron como testimonios de esta migración. En particular, las tumbas de la gente del Medio Oriente, de la mentada Arabia y de China, vinieron atraídos por la bonanza algodonera. En el Panteón están sepultados algunos notables y muchos ilustres desconocidos, que en sus pozas comunes esperan el día del juicio final para salir de ese mortuorio anonimato. Entre los notables se encuentran algunos patriotas militares, jefes de alto rango del ejército guarista, como el coronel Carlos Herrera, cuya preciosa tumba de candera y mármol, ya fue saqueada por los pillos, que no respetan nada ni tienen temor de Dios. Este coronel, según dicen, luchó contra los conservadores y los franceses, se estableció en San Pedro y en esta colonia agrícola fue un próspero agricultor. Aquí, como en todos los panteones, está sepultada gente de todas las edades, condiciones y clases sociales, porque la huesuda no respeta edades ni mucho menos posición social. Al final, todos le pelamos los dientes. Tanto se entierra niños pequeñitos, nonatos, como gente ya mayor como el señor Catarino Benavides, que en su tumba dice que era general y de división. Este Catarino es el mismo que desde un principio se unió a su sobrino Francisco I. Madero, con quien se fue a la revolución, y cuando ésta triunfó, don Catarino fue nombrado jefe de la Gendarmería Fiscal del Estado de Coahuila, siempre fiel a Madero. Después de la convención de Aguascalientes, fue perseguido por las gentes del Barbón Carranza, a quien junto con muchos otros, desconoció como jefe de la revolución en Aguascalientes. Y solo vivió en paz hasta que Carranza fue asesinado por Calles y Obregón. Aquí está sepultado don Catarino, quien murió en 1925, unos años después de que se diera una forzada ampliación de este ya viejo panteón. En 1918, se tuvo una gran epidemia, la de la influencia española, que dicen fue más mortal que la matazón que hubo en la toma de San Pedro de 1914. Cuentan los hermanos Aguirre Benavides, que en abril de ese año del 14, Felipe Ángeles con su poderosa artillería, atacó desde las inmediaciones de este panteón a los pelones de Victoriano Huerta. Cuentan del estruendo de los cañonazos que se estremecían los difuntos en las tumbas. Esos días, la paz de muchos muertitos fue perturbada. Pero como ya se venía contando, dicen que en este panteón se enterró en el 18, a más gente que en aquellas batallas, porque la gripa se llevó a muchos por delante. Cuentan que un chinito, ya a medio morir, le gritaba al carretonero que recogía los cadáveres y moribundos, ¡Bájenme! ¡Yo estoy bueno! ¡Toy bueno! Y como estaría la cosa, que en ese año cayó de gripa la siempre valerosa Petra Herrera, valiente, bragada, maderista y después villista. Y así, ante la gran saturación, fue que se dio la primera gran expansión del terregoso panteón, donde unos meses antes, a finales del 17, habían sepultado un general muy valiente. Descansa general, reposa gran tesoro, por tus hazañas de oro. Toribio B. de los Santos, quien murió ejecutado por una gavilla de villistas, allá en el rancho de las Margaritas, por el rumbo de la estación Talía, donde fue bajado de un tren junto con el profesor Gabriel Calzada, compañero de armas de Madero y director del periódico El Demócrata. ¿A quién sabe dónde lo sepultaron? A Toribio lo enterraron en este panteón, donde su mujer, Refugio Molina, la ya dos veces viuda, lo ha de ver llorado, rezándole, pidiendo a Dios resignación por la muerte de él y de su hijo Jesús Durán, fruto de su primer matrimonio con el señor Magdaleno Durán. El muchacho viajaba acompañando a su padrastro en el mismo tren, en el que iba Toribio y don Gabriel Calzada, el día que los hombres del general Margarito Salinas los agarraron a bordo de ese tren en el que viajaban en una misión encomendada a los dos carrancistas por el presidente de la república. Transa General, reposa grandes oros, por tus hazañas de oro, mi México te amó. Aquí están enterrados, otros revolucionarios que tuvieron la gracia de morir, de viejos como Salomé Hernández y Daniel Gómez Castro, quienes se salvaron de las balas, pero no de las garras de la pelona. También en este lugar quedaron muchos que alguna vez fueron enemigos o de perdido contrarios. Por el rumbo de la tercera puerta está la tumba de Hilario Carrillo y metros más allá la de quien le disparó con un mauser Pascual Ortega. Los dos son protagonistas de uno de los corridos laguneros más famosos y bonitos, el corrido de Hilario Carrillo, el jefe de la acordada el que por las calles de San Pedro no cabía y que hacía bailar su caballo porque de veras podía. Y Pascual Ortega, el agrarista que le gritó con los bueyes de su tierra Anda, enséñate al azar. El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida